Voy a mostrar acá unos conceptos, lo voy a mostrar todo, a veces lo voy haciendo de a poco, pero para que vean, no están por orden de importancia, sino tienen un poco una correlación. Acá ustedes están viendo en la pantalla roles, que son funciones que tengo que hacer, y conducta deseada, como llevo adelante estos roles. El primer rol que puse es identificar en el espacio, cada jugador seguramente tenga una función y tenga que cubrir un espacio determinado para seguramente no serle eficiente al equipo. Esto va a depender de en qué lugar de la cancha esté, en qué formación estamos hablando, si es una salida, si es un scrum, si es un line, si es una salida de 22. Entonces toda esa información a mí como jugador me va a dar datos y yo a partir de eso tengo que saber qué espacio tengo que identificar. La conducta deseada, algo muy importante, es estar activos al rol, o sea, tengo que estar muy activo para poder identificar los espacios y estar antes, estar preparado. A partir de eso, siempre nosotros jugamos contra un equipo, entonces tengo que empezar a detectar las amenazas que puedo llegar a tener del otro equipo, si va a salir jugando, si me va a patear un cajón, si va a patear una pelota larga. Empezar seguramente los equipos de mayor nivel, digamos, cuando hablo de nivel, hablo de una primera, una intermedia, un seleccionado provincial, seguramente hay un estudio del rival, en lo cual yo voy a saber si determinada situación patea, determinada situación se jugando. En definitiva, esa palabra es un poco anticiparme a saber lo que va a ser el rival, el radar, que de ahí ver un poco el panorama y empezar a entender la situación. Todo esto va a llevar otro rol clave, que va a ser, ya estoy identificando espacios, detecto las amenazas, me tengo que empezar a comunicar con mis compañeros para que todo esto empiece a tener una sinergia, usando palabras, escuchar. Cuando hablamos de comunicar, a mí está bueno que es algo que está bien escrito acá, que lo habíamos hablado en su momento con el Nero, cuando hicimos estas, no, generalmente uno habla de comunicar y se siente que tiene que hablar, en lo cual está claro. Pero es tan importante escuchar como hablar, porque somos dos o somos tres en este caso, y la importancia de escuchar es tan importante como la de hablar. Los gestos seguramente en determinadas situaciones o estadios o otros niveles pasan a ser importantes. Entonces, acá es la, como habla acá el próximo rol, que es la amplitud, ocupar espacios, son espacios grandes, son pocas personas, lo cual a veces el grito no llega a comunicarme, entonces tengo que tener un gesto, una visión periférica de ir, mirar al rival, mirar a mis compañeros, ubicarme. Ahí habla de mantener las distancias efectivas, la conexión que tenemos que tener con mis compañeros, dependiendo seguramente del sistema que yo como entrenador haya decidido. Y después, la lectura y la ejecución. Va a llegar un momento que, después de hacer todo esto, va a llegar el momento del acto, digamos, donde el equipo, el otro equipo despeje y yo tengo que estar bien parado para agarrar la pelota de aire. Seguramente, si estoy bien parado, la voy a agarrar de aire. Si no estoy bien parado, voy a llegar tarde y seguramente la pelota me pique, que es lo que pasa, creo que en el 90% con el negro siempre, de esto lo venimos hablando hace años, es decir, no puede ser, a mí me pasa en la primera, el Pucará, que es lo cual hay muchos jugadores de selección, y yo digo, pica siempre la pelota. Me he tragado en mi época también muchas veces. Y decís, ¿por qué pica siempre? Porque está mal parado, no porque el jugador no la quiera agarrar de aire. Entonces, siempre reacciona ante la patada, porque todo esto que estuvimos hablando antes, identificar espacios, las amenazas, anticiparme, comunicarme, tener la distancia efectiva, no lo cumplo y en el momento, tanto de hacer un buen tackle como agarrar la pelota de aire, al no estar yo en buena posición, seguramente no sea eficaz. Entonces, llego tarde al tackle, llego tarde a agarrarla. Antes de que sigas, me gustaría que hables un poquito de eso, porque me parece recontrainteresante, yo pensando en los entrenadores que, como decías vos hoy, no es únicamente una primera o un plantillo de aire, sino que en la formación de los chicos, esas referencias que vos estás dando, por ahí no hay que contarle un montón de cosas, pero la referencia de que la pelota no pique, es decir que con el objetivo de ganarte de aire, ya le estás dando algo para trabajar a un chico que tiene por ahí 14, 15, 16 años, que está en el fondo con un montón de espacio, y decir, bueno, mirá, vos lo que tenés que lograr es tomar la pelota de aire. Y para eso, bueno, vas a tener que comunicar, vas a tener que ubicarte mejor en el espacio, si somos dos, si somos tres, tenés que empezar a cubrir y a leer. Pero me parece que esa referencia que vos estás marcando está muy buena para nosotros como entrenadores para decir, bueno, una de las primeras cosas que le vamos a decir a los chicos o le vamos a pedir es eso, que agarren la pelota. Algo que parece tan simple, pero vos acabas de decir que después avanzan en el tiempo y no lo tienen claro. Está claro. A veces está bueno empezar primero por el objetivo, decir, el objetivo es que la pelota no pique. Y después cuando uno está en entrenamiento en el partido y decís, viste que te está picando, bueno, ahora veamos, vayamos a ver cómo hacemos para que la pelota no pique. Y creo que, como dice el negro, a él le va a quedar en la cabeza que la pelota no pique y que, obviamente, si la pelota no le pica nunca más, todo lo que estamos hablando antes lo están cumpliendo seguramente. Hay algo importante de esto, que es lo que va a venir después, que ustedes estuvieron haciendo el cuestionario o el cajot, que es un poco la parte más, digamos, entretenida, donde yo pongo imágenes, que en definitiva es un poco lo más divertido, donde hay diferentes sistemas que se puede ya defender. No hay muchísimos, pero hay diferentes sistemas para cubrir el fondo de la cancha, pero cualquiera de los dos sistemas necesitan estos roles y conductas deseadas. Entonces, esto lo tenemos que tener como base y como lo que nos da la claridad. Después definamos con qué jugadores vamos a defenderlo, de qué manera lo vamos a defender. Pero algo muy importante ahí es llevar esto adelante. Así que ahora paso un poco más a lo que son los videos. Ahí yo en la gente de Salta pregunté si habían visto el cuestionario o el cajot y la mayoría lo había visto, lo cual está bueno porque yo a veces pongo play y los videos están medio trabados. Ustedes ahora me van a decir si está trabado o no. Si quiere la gente de San Juan, que no lo había preguntado antes, vaya poniendo si hicieron el cuestionario o el cajot, porque bueno, si vieron los videos, por lo menos ya tienen en la cabeza de lo que estoy hablando. Primero díganme si está corriendo bien y después vayan escribiendo si hicieron el cuestionario o el cajot. Sí, ahí justo hay uno que dijo que no lo pudo hacer, pero lo van a volver a hacer ahora al final, Luqui. Idealmente, la verdad que el tiempo que lleva termina durando una hora y media y capaz no quiero que se extienda más. La mayoría, muchos lo hicieron, pero bueno, prefiero explicarles ahora y después evaluamos. Hay varios que no pudieron ahí, ya veremos eso. Se ve bien el video. Se los pasamos igual. Lo bueno de eso es que son cosas que pueden hacer en otro momento. Nos avisan que no lo pudieron hacer, se los volvemos a enviar y lo hacen en cualquier momento. Está bueno. ¿Está corriendo bien? Porque si corre bien, a mí me gusta frenarlo a veces. Todo acargo bien. ¿Vos lo ves bien? Sí. Bueno, estoy con buen internet hoy, por eso. Luqui. Ustedes ahora me tienen que ir diciendo qué diferencias ven entre... Tienen que ir escribiendo. Los que vieron el video lo pueden ir escribiendo ya. Entre esta defensa del fondo que hacen los Pumas, a diferencia de la defensa del fondo que hace Irlanda. Si quieren vayan, y después lo vamos discutiendo. Vayan escribiendo. Mínimo hay dos, tres diferencias. Irlanda deja dos en el fondo y defiende con trece arriba, con Aníbal. Los Pumas es péndulo. Perfecto. El Cajut ya te lo aclara bastante. Guillermo, Pablo. Irlanda dos en el fondo. Agustín. Trece y dos. Los Pumas es péndulo. Sí, en general, todo eso tiene bastante claro. En relación a jugadores que participan en cubriendo el fondo, ¿qué pueden ir escribiendo? Hay una diferencia ahí y hay algo... Generalmente cuando hablamos de los tres del fondo estamos pensando en los winners de fullback. Tal vez ahí hay una trampita en el nombre de la charla. Ahí Paulino puso Irlanda dos en el fondo y la segunda línea defensiva. La segunda línea defensiva, Paulino, ¿qué quisiste poner? Poner el micrófono si querés, Paulino, y decirlo con palabras si preferís. Ahí pone 15, 11, 14 e Irlanda 9, 15. Perfecto. No, lo que estoy viendo es que en Irlanda la segunda línea defensiva, el 9, no la va a ser para el fondo. Perfecto, Paulino. Eso quería que digas. Está bueno lo que decís. Porque la verdad que, bueno, por lo que veo, hicieron el cuestionario. Las preguntas del Cajut te dan un poco la respuesta que yo estoy buscando. Entonces, las grandes diferencias entre los dos sistemas, yo mientras que voy hablando voy pasando y voy mostrando las diferencias. En este caso, los dos sistemas son efectivos y los dos sistemas funcionan muy bien. Algunos tienen algunos pro en algún sentido y otros tienen unas contras. Si vos me decís, en mi punto de vista, a veces el péndulo requiere de mucha más coordinación, que hace que los tres del fondo se muevan mucho más. Uno ahí ve a Boffelli, cómo se va anticipando a la situación. Entonces, este jugador es la apertura, porque eso lo vamos a hablar un poco más tarde. Tipo, Irlanda ponía el mescrán, pero tenía que haber como una conexión entre los dos. Una vez que Irlanda abre para el otro lado, Boffelli empieza como a llevar la conexión para el otro lado. Este win sube, la apertura en este caso cubre un poco este lugar y el pullback empieza a cubrir. Entonces, la función ahí vende Boffelli, que está un poco, digamos, involucrado en la segunda línea defensiva. Si hubiera habido una patada de los irlandeses, seguramente Cubelio lo hubiera cubierto. Así que yo ahí veo como una ventaja lo que es el sistema este de péndulo. Pero lo que veo como muy cómodo, hablando también de Irlanda, es que la verdad, al haber 13 defensores en la línea defensiva, como digamos en la primer pared, estos dos jugadores están como mucho más bien plantados ante una posible patada. Porque al no hacer el péndulo, están totalmente pendientes de cubrir el fondo de la cancha. De hecho, si ven acá, cuando Gales termina tratando de ir a la punta, si nosotros hubiéramos visto a los Pumas, seguramente Boffelli o al fullback hubiera estado ya plantado bloqueando a este jugador. Y en cambio Irlanda toma el riesgo de decir, si le llega al último jugador, yo voy a terminar subiendo. Capaz pierdo estos cinco metros, pero yo en el fondo estoy bien cómodo cubriéndolo. Entonces, en ese aspecto, ese sistema genera una primera línea defensiva muy agresiva de 13 jugadores. Los dos del fondo están bastante cómodos. Pero, evidentemente, cuando termina la jugada, todo sistema tiene algún punto débil. La segunda línea defensiva no está. Después, olvidémonos un poco, cuando hablamos de sistema, si está en los crowns, si está en la apertura. Eso lo vamos a evaluar ahora cuando hable de los aspectos estratégicos. Pero quiero que me vayan escribiendo, más allá que, por lo que veo, entendieron las diferencias. Si las... Lucas, ahí hay una pregunta de Mar, no sé si era Martín, Cabaña. ¿A qué se llama péndulo? Muy bien, péndulo es, digamos, una especie de palabra que se usó en relación a ese dibujo que hacen los tres del fondo, como que siempre van trabajando en, digamos, en tándem conectados. Y van de un lado para el otro, definiendo para qué lugar estamos. Entonces, la palabra se trató de buscar a algo, evidentemente, relacionado a lo que hace un péndulo, digamos, de ese ir y vuelta conectados. Y pasa por ahí. En el caso de Irlanda, la verdad que nosotros no sabemos si Irlanda lo llama 13 más 2. Es una definición que le pusimos nosotros. Cada uno le puede poner el nombre al sistema que quiere. Pero lo que era importante que yo quería mostrar en esta situación, lo que nos pasa a todos los clubes de la Argentina, y siempre me incluyo cuando hablo de todos, que vemos que los pumas o los jaguares se entrenan, defienden en forma de péndulo, y nosotros lo que hacemos, ellos son los mejores, entonces los copiamos. Y nada, me parece que siempre uno como entrenador no tiene que descansar en lo que tiene más a mano, más fácil, sino tenemos que empezar a evaluar opciones, y creo que esta es una buena opción, la que hace Irlanda, y nada. Y uno como entrenador, a partir de los jugadores que tiene, a partir del deseo que tiene cómo defiende el equipo, después vamos a terminar defendiendo. ¿Alguna pregunta en relación a todo esto? Y a mí lo que me gustaría agregar, que por ahí parece evidente, pero siempre está bueno nombrarlo, es que lo que vos elijas para defender en el fondo, tiene un impacto directo sobre, y tiene una conexión directa con la defensa, vos lo venís hablando, pero está bueno tenerlo en cuenta y tenerlo presente, que eso tiene un impacto. O sea, si vos usás un péndulo, eso que vos decías, marcabas, decía, bueno, la conexión entre los del fondo, pero eso va a impactar en la seguridad que tenga la primera línea defensiva. Y al revés lo que decía Irlanda, que es, bueno, tener los dos fijos y los 13 fijos adelante, también es una manera de impactar. Después, me parece que está bueno tenerlo en cuenta, nada más. Acá está bueno lo que dice el Nero, que va muy conectado a los aspectos estratégicos que se abocan un poco más a los que somos entrenadores, y definir un poco la estrategia del equipo, por esos aspectos estratégicos, y hablando un poco de lo que es el sistema que voy a elegir para cómo defender el fondo de la cancha, primero yo tengo que definir qué sistema de defensa quiere tener el equipo. Seguramente, si yo elijo un sistema de control que sucedía, me acuerdo en nuestra época, me acuerdo de un negro que fue en Biarritz, era totalmente de control, y obviamente eran agresivos cuando se llaman el número. El fútbol no se involucraba nunca. En total, flotaban tranquilos. Entonces, si yo elijo un sistema de control, seguramente pueda poner los dos en el fondo, hasta como Irlanda, o más. No necesite hacer esa situación de péndulo. Total, a mí, generalmente la situación de péndulo, cuando uno elige un sistema agresivo, y el win está cerrando, siempre está quedando uno afuera, libre. Irlanda lo deja libre hasta que tenga la pelota en mano, y recién ahí avanza. Los Pumas con el defensa de péndulo, se anticipa y ya se pone a cubrir esa situación. Pero creo que primero tenemos que definir qué sistema queremos como equipo, qué rol va a tener el 9 es fundamental. Si va a tener un rol de segunda línea defensiva, si va a tener un rol de estar involucrado en la primera línea defensiva, ayudando a los forward que están ahí cerca de la formación, y eso seguramente me descomprima y me libere espacio afuera. Entonces, tenemos que primero definir eso, y seguramente a partir de eso va a ser más fácil definir qué sistema voy a usar en el fondo de la cancha. Después, algo muy importante es definir qué jugadores van a trabajar en el fondo de la cancha. Por naturaleza, obviamente, el fullback siempre va a ser un jugador, de hecho, siempre se elige un jugador con ese tipo de condiciones. Los wines, obviamente, están en esa situación de cancha, pero muchas veces los wines son los jugadores que van a cargar las patadas en un cajón o en una patada del fondo. Entonces, después, ellos, generalmente, los wines, en esa situación, también quedan involucrados en la defensa. Entonces, hay alguien que se tiene que acoplar al fondo de la cancha, que por lo general, normalmente, es la apertura, que es el que patea, se queda al fondo de la cancha. En el caso de Irlanda, evidentemente, cumple mejor esa función el 9 y se queda el 9. Son pocos los seleccionados que hacen eso, porque generalmente el 9 es un jugador bajo, no tan buen jugadero. Entonces, no lo hace. Pero puede pasar que tenga una apertura que sea muy bajo, que sea lento, que no tenga buen juego aéreo. Y yo también en algún punto tengo que definir, digo, en relación a los jugadores que tengo. Yo no puedo poner un jugador que esté incómodo en el fondo de la cancha y no cumpla bien esa función. Entonces, bueno, primero tratemos de, si sabemos que la apertura, hablando más sobre los entrenadores juveniles, va a ser un jugador que tiene un rol, yo les digo que la apertura cubre el fondo normalmente si viene un partido internacional mucho más que los winners. Entonces, si yo sé que eso me va a pasar a futuro, voy a tener que empezar a pensar jugadores que jueguen de apertura que puedan cumplir esa función. Yo siempre doy el ejemplo, les gusta escuchar el ejemplo, de Juan Hernández. Juan Hernández de 2007 era apertura, la apertura generalmente queda en el fondo, y él por naturaleza, esa función la cumplía a la perfección. Como, evidentemente, jugaba de las dos posiciones, un jugador muy hábil, entonces uno se relajaba. En la apertura pateaba, el win iba a cargar, entonces en la apertura quedaba generalmente cubriendo el fondo de la cancha con el fullback, y si la apertura lo hace bien, sepan que como entrenador ustedes van a tener un problema resuelto. Si la apertura no cumple bien esa función, seguramente tengan un problema y tengan que ver cómo resolverlo. Entonces, a los entrenadores que estamos más en formación, que es un laburo que yo me puse a detectar, creo que la importancia de encontrar hoy una apertura que tenga buen jugo aéreo, tenga las condiciones, y para ello tenga que entrenarlo, porque si siempre voy a entrenar jugo aéreo con los tres del fondo y nunca me llevo a la apertura, seguramente la apertura no la agarre arriba como debería. Entonces, tengan en cuenta que es un aspecto que vamos a tener en cuenta nosotros como entrenadores. Yo quería aprovechar y agregar acá, justo que Pobin te ha hecho un comentario al principio con respecto al 7, al 15 y al rugby femenino, que me parece que está bueno, más allá de que en el 7 siempre muchos equipos juegan con un sweeper, con lo que se llama sweeper, y lo que tienen que cumplir y las cosas que tienen que hacer es muy, muy parecido a lo del 15. Esto que vos explicaste al principio, por eso me parece tan interesante en tener claro y estimular en los chicos a medida que vayan creciendo este tipo de cosas como agarrar la pelota de aire o lo que dijiste vos de por ahí tener que defender en una situación de uno contra uno como le pasa al fulgur muchas veces, que seguramente ahora después vas a entrar más en detalle, pero las situaciones son muy parecidas. Digo, en el 7, en el 15 y en la formación de esos chicos generalmente es muy parecido. Si vos vas al 7, en el que queda atrás el sweeper, generalmente en 15 juega de fulgur. Sí. Porque necesita esas condiciones. Así que nada, era para linkearlo un poquito con el comentario que ha hecho creo que Paulino. Sí. Así que ahí creo que esa parte que hablaba el negro nosotros tenemos que también definir qué jugadores por aspectos técnicos y físicos que curan, curanse y es un la verdad que es dificultoso porque es un espacio muy grande que generalmente el juego de Elio tampoco es sencillo, pero les aseguro que cuando un entrenador tiene bien cubierto el fondo y bien tranquilo, ustedes lo ven en partido cuando Feli va a buscarla arriba y uno casi está tranquilo de saber que la va a agarrar o está muchas veces bien parado. Bueno, eso nosotros lo tenemos que laburar y preparar y cada uno en su ámbito, a su nivel, pero seguramente cuanto antes lo hagamos en divisiones formativas o infantiles, juveniles, va a salir mucho mejor. Que eso es un aspecto que ahora van a tocar un poco más la boa con un poquito el negro que son cómo entrenarlo. Uno va a ser al principio cuando yo les voy a mostrar esto que les muestro ahora, que no es este video, que es una filmina, cuando ven esto casi te mareas. Ahora cuando les muestre cómo se entrenan van a estar mucho mucho más cómodos. Pero antes de eso quería mostrarles estas dos imágenes para nosotros como entrenadores hablando ya un poco que vimos los sistemas y vimos un poco la elección de jugadores. Está bueno una vez que definimos qué sistema hacer tanto de péndulo o de 13 más 2 hacer un análisis de ver si lo estoy haciendo bien. y yo agarré dos imágenes de los pumas que no están mal hechos lo que están haciendo pero creo que como entrenador nosotros tenemos que empezar a ver los detalles a ver a dónde está el error. Vean estas dos imágenes lo pasamos rápido pero quiero que me escriban a dónde ustedes creen que podemos mejorar el sistema. porque así se mejoran las cosas viéndola evaluando los partidos donde equivoqué y empezar a buscar las soluciones. Hagamos ese ejercicio que está bueno. Yo mientras voy hablando vean otra vez está la apertura del fondo de la cancha este es un recurrente entonces si lo podemos entrenar con los winners del fútbol del fondo de la cancha y nunca llamamos a la apertura cuando esté en la cancha en el partido va a estar en problema. Acá vemos el péndulo este es Bofeli ¿no? Este es el Nico y el otro lado Nico se está trayendo al otro Win el Win ahora está empezando a hacer el trabajo de péndulo con esto. Acá hay un quiebre bueno todos sabemos más o menos cómo termina. Acá hay otra situación parecida contra Sudáfrica mientras vayan escribiendo muchos hicieron en el cajuta así que la respuesta casi que ya la tienen o las opciones pero está bueno charlarla y buscarle la solución este es el Win que está un poco retrasado pero ya se empieza a involucrar en el semientaque más arriba. Acá está Bofeli que está cubriendo por una patada en el fondo de la cancha y Bofeli al estar tan cerca también se está trayendo un poco al otro Win porque estos trabajan en tándem el Win Bofeli y el otro Win ¿no? Ahí Pablo dice circulación lenta dejan muy expuesto al Win Perfecto supongo que debe estar hablando de este Win que en este caso es Moyano yo lo que vi en las dos situaciones es que la primera fase estuvimos como Bauti cubrió bien el espacio Bofeli cubrió bien el fondo de la cancha pero seguramente tanto Sudáfrica como Francia estudió y dijeron mirá que cuando vamos cuando la primera fase está muy bien cuando volvemos rápido esta seguridad del péndulo que va para un lado cuando volvemos rápido para el otro tiene que volver a los piques entonces ya no estoy cómodo parado ¿cómo creen ustedes que podemos solucionar o darle herramienta a los jugadores para decir mirá estás llegando tarde a la segunda o a la tercera fase del ida y vuelta ¿cómo te parece que y el jugador te va a decir mirá no llego uno como entrenador qué herramienta le puede dar y decir para que esto para que Moyano hubiera agarrado esta pelota de aire que era el objetivo inicial si quieren ir escribiéndolo a ver qué cosas se le va ocurriendo ¿cómo? En la vuelta el salteo no lo cubrimos bien Gonzalo Roca dice que se desordenan Aníbal dice con Francia lo que se debe mejorar es que el de atrás nunca sube y se queda a la altura de las 22 corre sobre la línea nunca sube ahí es aparte que yo creo que el fullback al trabajar en forma de péndulo cuando nosotros definimos el sistema el fullback evidentemente se tiene que parar cuando hablas de líneas ahí me ilusioné un poco pero no hablaste de la línea correcta me parece que no es tanto la de 22 no tanto de la profundidad sino otra línea de la cancha ¿qué línea se le ocurre que en este caso a ver la muestra le doy una ayuda es necesario que vos Feli esté tan pegado al touch si cubre esta patada sabiendo que después tengo que volver ¿dónde ustedes lo ubicarían? si Voyano está acá hay que trabajar entre 15 y 15 dice Sergio Peña en las 15 en las 15 dice Agustín en las 15 estaría mejor esa pregunta estaba en cajuta ahí tuvieron lo que hicieron seguramente que para mí no está mal marcado el fondo pero la pelota en definitiva picó y a Moyano terminó picando bien pero si picaba para el lado de Sudáfrica capaz le agarraba un sudafricano y terminaba en el ingol entonces nosotros como entrenadores no nos tenemos que quedar que si no fue trae la dejamos así ¿cómo podemos solucionar esto? Aníbal no sé si querés que Aníbal no sé por ahí que quiere hacer una pregunta o algo levantó la mano dale obvia abrir el micrófono mejor si quiere levantar el sistema se levantó la mano hola 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 negro escuchamos bueno lo que yo decía de que el 15 ahí en contra Francia Nico se para a la altura de las 22 y corre sobre la línea ayudaba tendría que estar ayudado por los Wines o los que estén en las puntas a la altura de las 15 como lo hace Irlanda pero lo que yo veo al estar tan atrasado y correr sobre la línea o paralelo a la línea nunca sube cada vez que una punta la pelota ¿no es cierto? entonces cuando tiene que reaccionar ya es tarde eso es lo que yo estoy viendo ¿me explico? sí, sí, sí te explicaste perfecto de hecho acá hasta hay una exageración en este caso de para mí de capaz de Goffelli involucrarse un poquito antes yo creo que los jugadores no seguramente si acá lo hubiera agarrado este jugador francés lo hubiera matado de un tackle tipo Goffelli esperamos hablando pero obviamente como volví a decir antes todo sistema tiene tiene sus pequeñas fallas y tenemos que ver de alguna manera cómo la solución cómo no llegar entonces posiblemente en este caso que se veía más claro Goffelli decirme ahí no es que está mal parado pero capaz si tuvieras un poquito más parado en las 15 yardas seguramente Moyano tenga que venir un poco menos y cuando Sudáfrica vuelva para el otro lado seguramente esos 3, 4 metros que le faltaban a Moyano hubiera llegado entonces los que estuvieron ahí no pasarse de las 15 salvo una urgencia porque si hay un quiebre se va a involucrar en este caso Goffelli creo que es una solución más allá del detalle le estoy hablando porque lo de Irlanda tiene la misma situación creo que quería dar un ejemplo de cómo uno tiene una vez que elige el sistema cómo tiene que hacer un análisis de ver qué se está haciendo bien y qué se puede mejorar y seguramente a todos los jugadores estén más cómodos más seguros pero seguro tenemos que hablar del tema y ponerlo sobre la mesa si no lo hablamos nunca seguramente el error siga surgiendo y es un poco lo que yo veo que pocas veces no podemos analizar este punto este aspecto del juego de los entrenadores y todavía menos a entrenarlo entonces muy difícil que lo podamos mejorar y es un aspecto para mi entender fundamental ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Acá estaría terminando un poco esa primera etapa que yo le dije que era parte más táctica estratégica de sistemas así que si después la vamos a volver un poquito más al final en las conclusiones pero y vamos a pasar ahora un poco más a la parte de destreza de cómo una vez que yo tengo el sistema y estoy bien parado en la cancha y los jugadores lo entienden cómo llevarlo bien a cabo si yo estoy bien parado y después me la patean y no la agarro no puedo saltar bien no tengo un buen gesto seguramente no tenga función entonces lo que viene ahora también es una pata fundamental que mayormente son las que entrenan los juveniles o entrenan mucho en la academia y está muy bueno Acá hay una pregunta ¿Cuánto se puede tener prevista la anticipación para evitar la reacción y tomar decisiones tarde? ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché mi parte Dice ¿Cuánto se puede tener prevista la anticipación para evitar la reacción y tomar decisiones tarde? Yo no la evaluo primero el jugador tiene que estar atento y para mí si tenemos la herramienta para tener un estudio previo de qué hace el rival seguramente los que estén en primera división vean rivales del rival que le va a tocar y ustedes van a saber que en determinadas situaciones acá la apertura es de patear un rastrón o el meoscal es capaz de patear un cajón y cuanto más yo estudie al rival o sé lo que hacen los guines o patean patadas cruzadas como pateó recién el subafricano cuanto más tenga información sobre el rival más mejor voy a anticiparme y después si no tengo esas herramientas de estudio del rival porque estoy en divisiones juveniles que hay poco video menos video o imágenes no tan buenas seguramente la atención para mí va a tener un rol fundamental entonces estar bien parado y estar antes como decía la primer filmina activos al rol va a generar que cuando algo suceda yo esté mucho mejor preparado creo que esas dos cosas creo que también lo que está bueno sobre todo para necesidades tempranas que sirve para que son más grandes pero ayudar a los chicos a que miren a los pateadores porque el pateador generalmente ya sea el 9 el 10 o el 12 o el fullback contrario en el momento de ejecutar una patada siempre toma un gesto siempre hace gestos distintos y eso a mí me sirve para anticiparme en algunos metros aunque sea y después lo que dijiste vos muchas veces uno empieza el partido y en los primeros 10-15 minutos uno más o menos ve lo que hace el rival o la primera vez que sale de su campo y está atento a ese tipo de cosas entonces se puede empezar a anticipar un poquito son nada herramientas medias caseras perfecto bueno y sumando un poco creo que además de de conocer eso del rival primero que algo no importa contra quien juguemos es importante que los chicos conozcan el rol que tienen que identifiquen esos roles del porqué de la ventaja que tiene el estar antes de la ventaja que tiene anticiparme de conocer de ocupar el espacio esa parte creo que es fundamental y no y no depende del rival y después en el mismo partido ya vas ya vas conociendo al rival e incluso en una M15 contra la apertura del rival ellos mismos ya han jugado alguna vez ya se van conociendo en cualquier división casi es muy pocas veces la primera vez que juegan contra ellos entonces algo van conociendo y aprender enseñarles a que tengan esa lectura durante el partido perfecto perfecto ahora saliendo un poco de esa primera parte que digo vamos a pasar un poco a lo que es los aspectos técnicos de juego aéreo mayormente vamos a ver juego con el pie lo vamos a ver un poco más por arriba pero bueno esta parte de juego aéreo la va a llevar un poquito adelante la boga Diego así que te dejo Diego involucrándome te voy pasando las filminas ahí como dijo Luca completan este pilar esta forma de darle seguridad al equipo no solo la parte estratégica la parte del sistema eso del estar bien parado sino que además de estar bien parado la sepa atrapar en el punto más alto sepa ir a disputarla y dar la seguridad al equipo desde ese aspecto y así como le hacía la pregunta antes Luca de cuánto entrenamos esa parte estratégica cuánto entrenan en sus equipos ustedes y por ahí pónganlo en el chat o el que quiera abrir el micrófono y hacerlo algo más extenso cuánto entrenan este gesto técnico así como cualquier gesto técnico tiene una mientras van respondiendo voy contándole tiene una preparación una ejecución y una terminación un montón dice Agustín poco casi nada dice Agustín poco casi nada y después es lo que dice Luca con qué jugadores introducimos en eso gran agarrador de pelotas aéreas allá cuando Juan Bayón Agustín Agustín lo prestes pasá date lo ponemos acá en la próxima presentación ponemos esa atrapada conseguite algo de chico exactamente multideporte fuera de joda ese comentario que está haciendo la verdad que está buenísimo hoy pasa un poco menos pero está buenísimo que los chicos puedan hacer otro tipo de actividades como por ejemplo el básquet porque te da mucha capacidad mucha saltabilidad y mucha habilidad para atrapar la pelota con las manos en el aire cosa que parece evidente y me parece que va a salir por ahí Boguita de que nosotros creemos que los chicos lo tienen que hacer naturalmente y bueno esto por ahí vas a mostrar un poquito de cómo nosotros lo podemos estimular sobre todo a edades tempranas el hecho de saltar y atrapar una pelota creemos que es evidente pero hay que estimular el gesto atlético puro que es muy parecido al de un salto en alto el de los pasos toda esa esa carrera previa también sirve del atletismo y por eso en los entrenamientos si quiere pasar la próxima filmina lucas en los entrenamientos es importante que estén los pf identificar ese tipo que ahí estoy leyendo que Gonzalo pone timing esos jugadores que por ahí no tienen la coordinación de elevarse en el momento justo de hacer los pasos correctamente los pasos largos al final y elevarse hacia arriba y no hacia adelante hay que afinar el ojo en esos gestos pero para poder afinar el ojo y poder identificar hay que entrenarlo y vamos a lo mismo que decíamos al principio así como la parte estratégica hay que enseñarles y entrenarla a esta parte a este gesto técnico como el pase como el tackle como el rack como el breakdown como todo el duelo hay que entrenarlo algo importante dejarme agregar boga algo importante dejarme agregar a esto que estás diciendo vean estos videos y esto que hoy acá son jugadores de la academia jugadores de selección supuestamente los más preparados tanto seleccionados grandes también la manera que ven que entren acá la progresión es fundamental si yo me pongo a entrenar con juveniles me daré 15 y le pateo la pelota 30 metros y pretendo que la agarre por arte de magia seguramente no la agarre entonces primero van a tener que aprender a saltar sin la pelota con los dos pies un poco lo que van a ver en estos videos que va a mostrar la voz a mí se me trabó estás en el primero en cual el gesto si se ven y lo escuchan si lo vieron esto es una forma una metodología y el por qué es lo que le queremos explicar cada uno tener su objetivo depende de la edad y depende de la la situación y lo que quiera entrenar pero es importantísimo que se planteen el objetivo y el por qué de eso entrena se entrena al principio el gesto puro del salto y de impactar y defenderse tratar de mantener las caderas y el cuerpo y el tren superior alineado y estable al momento de impactar al rival entonces se empieza haciendo como en el primer video solo el gesto técnico de saltar y golpear saltar y golpear con ambos lados y de frente empezar no hace falta estar toda una tarde todo el martes realmente el martes media hora saltando así sino un poquito en cada momento y enseñarles a ellos que entre ellos mismos se corrijan y si se quieren quedar un poquito más o ir un rato antes y empezar a practicarlo y como les digo como les decía antes que un PF lo vea y vean si su gesto atlético es bueno a eso después sí antes de que sigas con el gesto técnico me parece que hay un comentario que hizo Diego que 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 dice que el juego es muy importante en el 7 y me gustaría que abra el micrófono y que nos cuente por qué y después terminás vos de contarnos el cuentito de esto lo de gesto que es clave ¿no? para porque te va a ayudar también con el tema de la J y todo esto que vas a explicar ahora y los diferentes gestos que hay dentro acá dice Guadalupe también que dice la mitad del juego o más pero que nos cuenten por qué Diego a ver ahí entro no sé ahí está me escuchás ahí me escuchás ahí buenísimo bueno en el juego de 7 el juego aéreo tiene una importancia superior digamos porque es tan importante tener la posesión de la pelota entonces le dedicamos bastante tiempo a poder atraparla la primer vía de obtención que tenemos es a partir de la salida entonces tenemos que estar muy preparados en la salida y las recepciones que son los que más hay después de recuperarla por medio de la defensa es un poquito más trabajoso entonces de ahí que trabajamos y le dedicamos bastante tiempo al juego aéreo siempre un entrenamiento bueno para hablar en lo que es un proceso de enseñanza por ejemplo el que compartimos con Lucas cuatro años con chicos desde 15 años hasta los 18 le hemos dedicado mucho tiempo a que aprendan a saltar primero el gesto primario saltando con un pie saltando con el otro tratando de la importancia de arrimarse a la línea de descenso de la pelota con el cuerpo preparado dando pasos cortos sin perder de vista la pelota defendiéndome con la rodilla de afuera o con la cadera de la parte externa hacia mi rival y poder tener posición de la misma que es un poco lo que está conversando la aboga ahora y está marcando en su en su lista de prioridad en la destreza ¿no? espectacular y dijiste algo clave que para mí es lo principal que siempre lo remarcamos con el negro que dijiste siempre mantener la vista en la pelota yo puedo hacer todo el gesto pero si no si le saco la vista a la pelota seguramente no pueda cumplir el objetivo Ahí Luquitas lo último que te sumo y te dejo creo que compartimos todas las todas las estas pequeñas partes de la destreza del juego aéreo pero a mí me parece súper importante llegar rápido y llegar primero a la línea de descenso de la pelota y tratar que con todas estas cosas llegar reunidos saltar con el pie de adentro defenderme con el de afuera no perder la vista de la pelota estar en el aire antes que el rival entonces la urgencia por llegar antes que el rival a la línea de descenso de la pelota eso Clarísimo gracias Diego Dale querido gracias Gracias Diego La filmina anterior si podés la pasamos rápido Luca era una evolución del anterior ya arrojándole la pelota van a notar a veces que esos mismos jugadores que al gesto técnico sin pelota lo hacen bien cuando le suman la pelota empieza a tener problema de timing de que no la no la encuentran en su punto en el punto más alto que ellos pueden no ganan esa línea que dice Diego esa línea de descenso se pasan les queda corta en vez de buscarla con los brazos arriba como saltan lejos van con los brazos hacia adelante empiezan a tener dificultades pero eso es entrenamiento trabajo y que empiecen ellos a encontrar ese punto con la ayuda nuestra de ir marcándole ciertas ciertas pautas no sé yo estoy con el video trabado no sé y una cosa que siempre es importante muchas veces el win que juega a la derecha cuando va a buscar la pelota dice no yo pico con esta porque yo siempre juego a la derecha y sobre todo cuando son chicos hay que insistir mucho en que trabajen ambos lados porque después les puede tocar en cualquier lado y que aprendan que es una herramienta y un arma más y deben saber saltar con el pie más apto para poder defenderse como decía Diego con la pierna externa este es un buen ejemplo le voy a mostrar mientras si quieren preguntar algo le doy tiempo un gesto de un jugador de mar de plata de un centro participa no tanto en la academia pero participó pero generalmente un jugador de centro que evidentemente laburó mucho el gesto aéreo y acá hay una buena muestra jugando un partido contra Seibo jugadores más grandes como uno después cuando hace un buen laburo que a usted le va a pasar en su club eso les pasa cuando ve el resultado le da satisfacción diciendo lo entrenamos evidentemente miren el gesto de un poco de la pierna en J y a buscarle enfrente los brazos los codos cerrados las manos pasan un poco los los ojos no no deja de mirar la pelota y termina obviamente ni más ni menos que recuperando una pelota que era el rival que quiso ganar terreno y a partir de eso generar un un contraataque así que eso la evolución que habló ahí la boga digo es tan importante y es tan importante entrenarlo así para que el jugador en definitiva después cuando le llegue la pelota en el partido trate de copiar casi exactamente el gesto lo que queremos resaltar es que esto es laburo no fue por arte de magia sino hay que entrenarlo y hay que dedicarle su tiempo seguramente a ese mismo jugador muchas pelotas se le habrán caído le habrán medido mal hay jugadores que tienen ese talento natural o ese talento natural pero siempre hay que reforzarlo y usarlo como para dar seguridad al equipo y como un ataque muchas veces Martín quería decir algo yo le quería agregar que la verdad que está espectacular todos los detalles que nombraron Bogita y vos Luqui y después lo mismo que habíamos dicho otra vez a medida que el chico va a ir creciendo qué puntos nos parecen importantes y el primero que aparece es la confianza o sea un chico que tiene confianza para ir a buscar entonces lo que tenemos que generar para que tenga confianza es lo que dijo Lucas un poco ayudarlos a los chicos cuando son más chicos 13, 14, 15, 16 años por ejemplo que miren la pelota que miren la pelota que la vayan a buscar no que la esperen abajo entonces ese tipo de cosas le van a ir generando confianza para poder ir a buscar y después obviamente todas las partes los detalles técnicos que dirijo la boga están espectacular porque son todo el tiempo referencias para que sea eficiente pero acuérdense es lo mismo que decíamos cuando decíamos en otro deporte en el básquet nada es nosotros lograr construir eso a los chicos más chicos darles confianza confianza para que puedan ejecutar ese gesto para que puedan saltar a veces nosotros creemos que es evidente saltar y atrapar una pelota es como decir agarrar una pelota corriendo nos parece evidente pero cuando agarras un chico de 8 o 9 años y a veces le cuesta esa coordinación de atrapar la pelota en movimiento bueno nada tener en cuenta eso e intentar estimular todo ese tipo de cosas que es la base para lo que viene después Clarísimo Nahuel ¿está levantando la mano o querés decir algo? Sí un aporte cortito en relación a lo que estaban hablando a veces parece que es igual decir no dejar de mirar la pelota a decir mirar siempre la pelota pero el mensaje es totalmente diferente a nosotros nos enseñaron a no dejar de mirar la pelota pero hoy con todo lo que ya sabemos del aprender a enseñar mejor y de esta cuestión de tener un lenguaje más constructivo sería oportuno enseñar a mirar siempre la pelota y sacar un poquito el pánico del error y mejorar un poco el lenguaje para transmitir y dar más confianza buenísimo buenísimo el aporte Andrés respondiendo un poco lo que ah perdón Andrés respondiendo un poco lo que decís vos la carrera de Jota la estamos usando mucho sobre todo a ver si te lo hago un poco más gráfico yo pateo un cajón a cargar y mi win para poder mirar siempre la pelota no puede pasarse la va como de costado a buscarla y al último hace una Jota para subir a buscarla y tener posibilidad de defenderse con esa pierna externa que hablaba Diego ¿se entendió? me expliqué Andrés no puede ir de frente a buscarla porque la pierde de vista entonces como la tiene que ir mirando no sé si en la cámara me lo va a ver para ir mirándola al último hago una Jota para poder ir a buscarla arriba ahí te puso perfecto me lo dio clarito si yo estoy viendo el chat porque está compartiendo Lucas y así como también es importante el juego aéreo también es muy importante en esos tres desde el fondo la seguridad del juego con el pie y también con la misma temática insistir en entrenar eso no solo en la parte de lectura de estrategia de sistema del saber por qué pateo cómo pateo a dónde pateo de enseñarles a esos chicos a tener el criterio a conocer el rol el por qué a dónde en qué situación de partido estoy en qué posición de la cancha estoy y el aspecto técnico saber identificar si el chico no patea porque no sabe porque tiene miedo a patear porque tiene miedo a que los compañeros le digan algo a que el entrenador le dice no cómo va a patear o no patea porque no sabe cuándo tiene que patear y cuándo no hay que ir enseñándole desde chico al igual que hablábamos recién del aspecto defensivo del saber ubicarme también el aspecto del juego con el pie el por qué y enseñarles qué es un por qué no es sacarme la pelota de encima sino es con un sentido de recuperar o de ganar territorio o de transmitir presión y para eso también hay un montón de ejercicio Jorge hace un comentario re interesante que dice que él como profe de educación física recomienda hacer énfasis en anticipar las trayectorias yo le digo el cálculo de la trayectoria y por ejemplo no parar no saltar a donde va a caer la pelota sino saltar antes del lugar donde cae la pelota para poder atacarla todo eso tiene que ver con el cálculo de la trayectoria pero está muy interesante está muy bueno y a veces creemos que los chicos lo tienen que hacer naturalmente y no es tan evidente está muy bueno acá sí sí Boguita esos pasos de corto que decía Diego son de ajustar para llegar a esa línea de la trayectoria y los pasos largos que he hablado yo son al final para poder tener un mejor despegue hacia arriba no aprender a que el chico no salte mucho hacia adelante sino siempre un poco hacia adelante pero lo más arriba posible para encontrar la pelota lo más alta posible voy a pasar un poco Boguita paso la página de lo que es las destrezas de juego aéreo que creo que quedó bastante claro para pasar un poco a la conjunción de decir bueno ahora entrenamos tenemos claro el sistema tenemos claro entrenar cómo hacer el gesto de juego aéreo o juego con el pie cómo lo llevamos a cabo que es la gran pregunta que muchas veces nos hacemos porque decimos tengo dos entrenamientos a la semana o tres tengo que entrenar Scrum mucho line lanzamiento jugada de los tres cuartos defensa limpieza de rack así puedo seguir con un montón de cosas y nunca me da el tiempo para para entrenar el fondo de la cancha que evidentemente es importante bueno yo acá le doy un poco una herramienta le voy a mostrar un ejercicio que es un ejercicio que se puede hasta iniciar un entrenamiento de una manera de entrar en calor o mismo al final del entrenamiento cuando hacemos al final del entrenamiento que el equipo está un poco más descomprimido y hacer algo un poco más divertido pero antes de mostrar esta imagen otra manera que sí usé bastante en mi club al no encontrar el espacio y saber que era importante es generalmente cuando entrenamos un equipo contra el otro cuando un equipo hace lanzamientos si hay otro equipo que está defendiendo mientras ese equipo está defendiendo que tenga una función más allá de la función de defensa que los tres del fondo tengan como una participación y una de cómo cubrir el espacio cómo estar parados y seguramente si uno entrenador esté con el equipo que hace ataque lanzamiento otro entrenador puede estar con el equipo de la defensa puede estar con el fondo hablándole viendo cómo cubrir en cada espacio en cada situación del juego y creo que eso lo va a ayudar un poco es un momento que podemos usar que generalmente los entrenadores estamos con el equipo que ataca un entrenador que se ponga con el equipo que está defendiendo y puede aprovechar ese momento y utilizarlo productivamente y no solamente darle foco a los que están atacando eso me parece una manera práctica de poder entrenar al fondo de la cancha y otra manera más de ejercicio es acá donde hay un ejercicio donde tenemos dos o tres jugadores en el fondo de la cancha tenemos como es una especie de gana terreno donde cuando los jugadores pueden patear la pelota pueden contraatacar estos jugadores una vez que la patea como hacemos en el partido va a habilitar a los otros jugadores lo voy mostrando mientras lo voy hablando acá podemos evidenciar que vamos a entrenar kick vamos a identificar que jugadores lo tienen que practicar más que otros vamos a identificar cómo cubren el espacio del fondo de la cancha quién está atento para agarrarla de aire quién patea bien quién patea mal como ven acá pero más que nada tomar ese ejercicio de comunicarse de tener la distancia efectiva de de practicar el gesto creo que es un buen ejercicio de una especie de gana terreno un ejercicio que se puede divertir acá hay un contraataque habiendo una oportunidad creo que es una buena manera un ejemplo de poder practicar tanto el juego aéreo cubrir los espacios cubrir el fondo de la cancha practicar kick y ponerles un poco a los jugadores que empiecen a a ver la importancia que tiene esto creo que son dos buenas maneras una un poco más formal que es la que le dije al principio cuando entrenan un equipo contra el otro y este es un ejercicio un poco más de divertimento que también va a ayudar a entrenar el fondo de la cancha y otra manera muy pocas veces como entrenadores le prestamos atención a esos y son importantísimos en volver a ayudar a eso que no abandonen a sus compañeros de atrás y vuelvan a ayudar porque le dan seguridad también a ese jugador para ir arriba buenísimo creo que sí los entrenadores generalmente somos varios en un planteo superior y algunas veces cuando estamos haciendo esto de un equipo contra el otro hay varios que están afuera charlando y creo que se pueden involucrar en ordenar a los jugadores en el fondo de la cancha y otra manera que puede ser tanto ahora en pandemia como puede ser previa a un entrenamiento o en otro día de la semana es plantear a los jugadores diferentes escenarios diciendo acá hay un rack en mitad de cancha con el otro equipo atacando para un lado para el otro y agarrar al fondo de la cancha sumando obviamente al 10 y decir cómo nos pararíamos ante esta situación y ir mostrándole diferentes escenarios obviamente van a ver que cuanto más estoy en el campo rival más tengo que cubrir porque posiblemente aparte el otro rival al estar en su propio campo más probablemente patee la pelota entonces tengo que empezar a cómo cubrir el fondo de la cancha en determinada situación y nada empezar a hacer ese ejercicio con los jugadores es decir por ejemplo acá hay un rack donde dice espacio 1 y decirle al 11 qué posibilidad hay y nada me puede patear un cajón por ejemplo bueno entonces me toque parar acá perfecto me parece muy bien y el otro win dice a mí me pueden llegar a patear una pelota cruzada como hizo Sudáfrica muy bien te paras un poco más retrasado y estás posiblemente cubriendo ese espacio y el fútbol hay otro espacio y a partir de eso ir mostrándole diferentes escenarios donde el jugador ya de antemano empieza a pensar y definir dónde tiene que estar parado en cada situación yo siempre doy este ejemplo y también más allá de plantearle situaciones de lugar de cancha también plantearle situaciones de resultado es decir el otro equipo está adentro de sus 22 yardas lo más probable en cualquier situación es que patee despeje y la patee afuera patee un cajón para recuperar pero también como entrenador le pueden plantear piensen que faltan tres minutos para terminar el partido y estamos perdiendo por cuatro puntos la única chance que tengo de ganar es hacer un try entonces seguramente el equipo tenga como posibilidad muy verdadera sea jugar la pelota con las manos y no patearla entonces estos jugadores tienen que pensar también que esto no es automático cada situación del juego en el momento del partido me va a determinar diferentes decisiones entonces uno como entrenador está bueno plantearle diferentes escenarios para que el jugador también vaya pensando y seguramente cuanto más hablemos de este tema mejor posicionado estén y un jugador que generalmente la pelota le pica dos veces y se come el tackle de todos los equipos de todo el otro equipo que viene defendiendo pasa a agarrarla de aire en una situación así y pueda generar un contraataque y terminar en un try acá así es la diferencia de comerse un golpe y que lo taclen tres juntos que la pelota le picó dos veces de agarrarla de aire y poder generar un contraataque y hacer un try así que creo que es un buen ejercicio más allá de los anteriores que son en cancha hacer esto en un papel o en unas filminas así como les mostré yo ¿alguna duda? ¿algo para preguntar en relación a cómo llevar adelante porque me parece que es la parte más práctica el entrenamiento de este aspecto del juego? No, no, perfecto acá en el chat está todo yo mientras insistir en que ese laburo por ejemplo de acá en minutos en condiciones normales no el ejemplo que vos diste también laburar con los que están adelante cuando sabemos que va a venir un cajón de alguien que lo vaya a disputar que los que estén adelante sepan su rol también los que están en esa primera línea defensiva que tienen que darse la vuelta y bajar rápido sin obstruir pero no dejando que vaya cómodo el que va a presionar que el entrenamiento la situación lo involucra a todos a los 15 todos tienen un rol Exacto y muestro esta última imagen para terminar a modo de conclusión en la cual esta imagen nos vamos a sentir todos un poco más identificados los que no estamos entrenando que somos la mayoría un seleccionado nacional de primer nivel como es los Pumas o como es Irlanda y lo planteo a modo de un seleccionado juvenil de una primera división y vamos a ver un video digamos más realista de lo que eran los anteriores creo que ustedes vayan escribiendo qué errores ven en esta defensa de los Pumitas del fondo de la cancha y qué manera obviamente de solucionarlo vayan escribiendo acá dice ¿podrías explicar esto de Baja? creo que la puerta de contraataque generalmente primero creo que una vez que cumplí con todas las funciones de estar bien posicionado en el fondo de la cancha y obviamente agarré la pelota de aire ahí se me empiezan a abrir oportunidades y creo que a partir de esas oportunidades es un poco lo que decía la boga que cuando mi equipo va bajando yo como portador de la pelota empiezo a ver primero qué jugadores tengo enfrente porque tengo que identificar si son tres cuartos rápidos si tengo algún forward que está medio lento por ahí y seguramente cuando mis jugadores estén bajando yo no me ven ustedes porque está en la presentación cuando estén bajando en la línea del que va del que me va a defender seguramente ahí esos jugadores que puedan generar alguna puerta donde yo me puedo llegar a involucrar involucrar digamos meter para generar un quiebre pero creo que lo fundamental que era lo que quería abocar hoy es para tener esas oportunidades que las hay y son muy importantes primero tengo que tener muy aceitado lo que es cubrir el fondo de la cancha que es lo que a priori más nos cuesta creo que la parte de contrataje por naturaleza los jugadores del fondo una vez que la tenemos pelota en mano tenemos esa virtud de encontrar los espacios y generar quiebes pero cuanto más la agarremos bien posicionados y de arriba eso va a ser mucho más fácil no sé si respondí ahí a la pregunta no sé por ahí capaz que me mascaba a ver es cuando la línea de mis compañeros yo soy de fullback o win de atrás es cuando mis compañeros se meten en el medio de la línea de presión del rival y en eso en esas en esas lugares es donde yo tengo que atacar esa es mi puerta porque no hay no hay rivales no sé si lo aclaró a la pregunta buenísimo dice antes es que con respecto a dicen que el win del lado abierto está muy arriba y lo deja solo al fullback exacto y después Pablo Lizondo también contesta dice un poco lo mismo quien fue el win abierto Fabricio Moreno 14 ¿Ustedes cuánto pregunto y respondo desde que el Meoskron abre la pelota hasta que llegue la posibilidad del win creo que pueden ya tardar 3-4 segundos si lo hacen rápido este jugador creo que de las 22 hasta la mitad de cancha no digo que tiene que estar en las 22 yardas pero para que exagerar un poco llega a la línea defensiva si es la evidencia que que Pucará en este caso está llegando a la punta puede llegar muy rápido y involucrarse a la línea defensiva pero ante todo le estoy dando seguridad al equipo le estoy dando seguridad al fullback y a mí seguramente como como defensor o como como rol que tengo como win digo si acá define patear la apertura de Pucará yo tengo que ir a buscar la pelota de espalda del otro equipo no sé cómo lo cómo me está defendiendo la tengo que ir a buscar mirando para atrás no si estoy parado más atrás y la pelota la voy a buscar de frente ya empiezo a ver qué oportunidades tengo es mucho más fácil saltar yendo a buscar la pelota de frente y no corriendo para atrás entonces el jugador muchas veces por estar involucrado en la línea por ese miedo a no defender bien termina poniéndose él mismo en un problema y en definitiva después lo que genera es que que esa conexión que nosotros le pedimos que haya entre los tres no la haya entonces como mostramos antes ya el fullback llegó tarde a esa posición el win nunca estuvo que era una zona más de él y terminan los pumitas después de defender cuatro fases haciendo retroceder a Pucará pero por no cubrir bien el fondo de la cancha termina teniendo un line los pumitas en cinco charlas pregúntenle no sé si Richard sigue en la charla digo qué contento estaría si está definiendo cuatro fases haciendo retroceder al otro equipo y de repente tengo que volver atrás 50 metros y tirar un line en 5 metros de mi campo teniendo agarrando la pelota creo que que ahí Richard me va a saber la razón evidencia y ahí nosotros como los del fondo tenemos que hacernos cargo es decir nos tenemos que comer la puteada de todos los favores siendo flacos están para eso ahí cubriendo y no cumplieron la función entonces creo que esta imagen evidencia un poco la diferencia que hubiera sido imagínense si el fullback en este caso de los pumitas hubiera agarrado la pelota acá en 22 yardas y pudiendo haber contraatacado por esta línea terminando capaz en un rack en mitad de cancha con pelota en mano ahora estar el hooker de los pumitas tirando un line en 5 yardas con toda la presión de Pucará teniendo que salir de ahí seguramente Tapatata derive en un line en la 22 para Pucará y todo lo que viene después entonces creo que esta imagen la pongo siempre al final porque quedan las claras si no cubro bien el fondo de la cancha las consecuencias que tienen y las oportunidades que puedo llegar a tener si si cubro bien el fondo de la cancha entonces como digo siempre si esto no lo entrenamos nunca ni nunca hablamos con los jugadores de este tema si nunca los guiamos adentro de la cancha por arte de magia no la van a agarrar de aire porque van a estar mal parados porque no van a tener los conceptos y eso que generalmente nosotros como entrenadores caemos en los jugadores diciendo siempre le pica siempre le pica claro si no lo entrenamos nunca en nuestra vida y mismo cuando somos grandes tampoco lo entrenamos mucho evidentemente no lo no se lo podemos recriminar nos tenemos que recriminar nosotros como como entrenadores entonces creo que lo que yo trato siempre de decirles de sembrar un poquito este granito de arena es decir démosle un lugar no les digo que saquen de entrenar line y pongan esto pero démosle por lo menos un lugar en algún momento que seguramente por los jugadores del fondo de la cancha o de las aperturas se lo van a agradecer y seguramente ustedes como entrenadores tengan un equipo mucho más completo es un poco la conclusión alguna duda para preguntar algo que no quedó claro algo que quieran agregar ahora la presentación terminó si quieren algunos levantar el micrófono así que si quedó claro mejor y si quedó dudas tanto Adrián como August tienen mi número de teléfono y estamos a disposición otro gran problema sobre todo en juveniles es la falta de comunicación entre ellos bueno dijiste vos al principio esto de no solamente comunicar sino que escuchar las dos cosas exacto el agustín creo que creo que todos cuando vemos esta presentación y yo mismo cuando la hice si vuelvo a la pregunta inicial es decir entrenamos poco mucho o nada este aspecto del juego creo que todavía yo cuando terminé la presentación dije entrenamos hasta menos de lo que todavía pensé que entrenábamos entonces creo que tenemos que y cuando ves que un partido siempre repito el 50% la pelota la tiene el rival y los tres del fondo tienen una función sumamente importante entonces tenemos que darle la importancia que tiene yo en forma de resumen para mí estuvo muy muy bueno muy claro pero siempre eso que vos dijiste al principio hay algunas cosas que te van a servir para el 7 para el 15 y sobre todo para edades juveniles y son cosas que se repiten eso de la lectura leer y la lectura para ocupar espacios son espacios grandes cómo me anticipo ocupar los espacios cómo me anticipo cuando ya estoy leyendo que hay un quiebre y voy a tener que intervenir de una determinada manera entonces no importa que digamos que vayan pasando por etapas esas situaciones se repiten entonces darles herramientas a los chicos para que puedan resolverla no decirle mirá tenés que hacer tal cosa tenés que hacer no siempre acomodarnos ayudar con toda esta charla que estuvo buenísima para darles herramientas a los chicos y que es exactamente la misma situación en juveniles en 15 y en 7 porque ahí estuvimos viendo para la parte del 7 no solamente para la salida sino para el sweeper que queda atrás están situaciones muy parecidas con espacios muy parecidos a los que se enfrenta un tipo que juega en el fondo de 15 en toda su etapa formativa está muy bueno la verdad que está bien ahí Nahuel García levanta la mano pero no sé si está adelante porque yo recién ahora la veo si Nahuel querés abrir el micrófono si Luquita un pequeño aporte porque es una idea que siempre siempre pienso así como las defensas evolucionan en función del ataque y viceversa también los jugadores los tres del fondo evolucionan según el nivel que tienen los pateadores y los estrategas del equipo rival y creo que en ese punto el rugby juvenil no siempre tiene excelentes pateadores en todas las camadas entonces a veces los jugadores de los tres del fondo recién se encuentran ante la adversidad cuando suben a plantel superior o cuando van a un seleccionado provincial y quizá en su etapa de juveniles no tuvieron esa dificultad o porque no le pateaban mucho o porque el juego estratégico no está muy desarrollado entonces el gran desafío le viene con dos o tres escalones por encima ¿sí? y bueno creo que eso no tengo la receta de cómo solucionarlo igual ya que está muy bueno lo que decís porque es algo que sí hablamos bastante los entrenadores de de todo el staff de de la Guardia de los Pumas tal vez lo que estamos más en juveniles que somos los encargados de la detección y definir un poco ciertos perfiles y empezamos también a evidenciar en relación a lo que decís vos que en algún aspecto el puesto sin hablar de los tres fondos de apertura ya tiene como una conjunción de un puesto de apertura fullback hasta en el perfil hoy yo si veo a Santi Carrera jugando de apertura no me llamaría tanto la atención porque un Barrett de Nueva Zelanda es un jugador que juega de apertura es como que tal vez es la apertura que nosotros vimos toda la vida no sé el porta digamos que era el prototipo de apertura un tipo con buen kick un tipo más capaz un poco más lento pero de mucha distribución hoy capaz una apertura que sabemos que va a estar mucho en el fondo puede tener un perfil más de un jugador muy rápido de un jugador que toma decisiones o busque más el quiebre más que la distribución entonces está bueno lo que planteás y uno como entrenador se tiene que empezar a hacer esas preguntas es decir el rugby está cambiando y posiblemente el puesto de apertura que está tanto en el fondo de la cancha capaz evidentemente tiene que ser un jugador un poco más rápido de lo habitual porque va a estar en esta situación muchas veces pero está bueno un poco en relación a lo que estás planteando hacerse esa pregunta y cuanto más preguntas nos salgamos como yo me la hice en su momento cuando dijeron che está bueno si querés involucrarte preparar esto y empecé por algo chiquitito así y es como que me di cuenta que hay un mundo y bueno en algún punto este mundo no lo puedo trasladar todo algún entrenamiento pero uno como entrenador lo tiene que tener en la cabeza buenísimo Luca muchas gracias espectacular así que así que bueno espero que haya quedado claro y nos estaremos cruzando cuando todo esto termine por favor así estas charlas son personales a mí me voy mucho a Salta por amigos así que esta charla me hubiera gustado ir a Salta y después ya que estamos pasamos a San Juan Negros así que pero bueno por ahora creo que esto es la manera creo que bueno estuvo bueno hacerla estuvo bueno acompañarnos y a disposición como siempre muy buena participación de todos espectacular gracias a todos gracias Boguita gracias August Adrián le mando un abrazo gracias a ustedes chicos muy buena Luca muy buena Diego abrazo